Tengo dos preguntas. Autoridades de gobierno dieron a conocer un consolidado de emergencias atendidas entre las seis horas del 24 de diciembre hasta las seis horas del 25 de diciembre, en el marco del Plan Navidad 2020. En accidentes de tránsito son 67 fallecidos. En ese lapso de tiempo, cuatro lesionados. 45 entre el 24 y el 25 de diciembre. Controles vehiculares tenemos 1.531, 1.414 patrullajes. Se han realizado 437 pruebas de alcotés y hay 41 detenidos por manejar en estado de embriaguez. Se han impuesto 8.558 esquelas, entre leves, graves y muy graves. La comisionada presidencial Carolina Recinos además destacó que durante el 24 de diciembre no se reportó ningún menor con quemaduras por bólvora en los distintos centros de salud de la red nacional. Sin embargo, Recinos lamentó que algunos restaurantes no hayan acatado las recomendaciones sanitarias. Y decíamos un dato que el día de ayer, en las que corresponden al día de ayer, en el 80% de ellas encontramos que al mediodía no se estaban cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces regresamos al principio que es, defendamos a este país, defendamos a nuestra familia, pensemos en nuestros hijos, pensemos que la Navidad solo es un día, pero que la vida sigue y que tenemos que cuidarnos. Nuevamente, los funcionarios hicieron el llamado a la población a acatar las medidas de bioseguridad debido al aumento de casos de COVID-19 por un día en El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.